Es tiempo del segmentazo. El doctor Rafael Marrero está desde su búnker esperando por este contacto extraordinario, porque Milton no nos va a doblegar. Doctor Marrero, ya lo veo listo para salvaguardar a quien lo necesite. Bienvenido. ¿Cómo está? Maestro, lo primero es que vamos a hablar de la bolsa, vamos a hablar del dinero, vamos a hablar del cash. Antes de entrar en algunas noticias que se han estado moviendo en este sentido, quisiera escuchar una explicación de parte suya para las personas que nos están viendo, a ver si entienden bien a lo que nos referimos. Y tiene que ver con el tema del comportamiento habitual de la bolsa de valores cuando hay eventos meteorológicos de esta índole. Esto literalmente va a partir a Florida al medio. Esto genera un alto nivel de pérdida para seguros, para el organismo federal y un alto nivel también de oportunidades para los que vienen detrás de la tormenta. Detrás de la tormenta, no siempre viene la calma detrás de la tormenta, muchas veces lo que viene es el negocio. Quiero preguntarle, cuando hay un evento meteorológico como este que se está esperando, o un evento meteorológico como el que acaba de ocurrir hace una semana, ¿cómo reacciona la bolsa de valores? Hay una contracción de la bolsa. Y sobre todo cuando está seguida de un evento como el que acabamos de tener, o sea, otro evento de inclemencia del tiempo, otro huracán que recientemente golpeó a Estados Unidos y que pasó por aquí por el Estado. Y también tenemos la huelga de los estimadores. O sea, cuando usted suma eso y el efecto que va a tener sobre la cadena de suministro, vamos a tener un efecto muy, muy poco favorable a la economía. Especialmente tratándose, maestro, de que septiembre es el inicio de la época de alta, perdón, octubre, octubre, noviembre y diciembre es la época alta de venta de minoristas. Esto se va a ver afectado ahora por desabastecimiento, por contenedores que no se han podido descargar en los puertos. O sea, estamos en una situación, ante una situación muy delicada desde el punto de vista de insumos de primera necesidad para el hogar. Y por otro lado, también los centros como las perreterías grandes empiezan a vender todos los materiales y luego viene el desabastecimiento. Las acciones que sí crecen, por lo general, por lo general, perdón, son las que están vinculadas a esfuerzos de rescate, lo que se llama disaster recovery. Todas las firmas que tienen, que brindan servicios, por ejemplo, de plantas eléctricas, los que tienen la Kohler, es una acción que siempre está en alza. También las compañías que brindan los servicios para remover los escombros. Hay compañías grandes, contratistas generales, que se benefician de esto. Y bueno, eso es una inversión que se hace en estos tiempos. El gobierno ha hecho hasta lo imposible por restarle importancia a la huelga de los estibadores. Hay voceros del gobierno y cadenas del gobierno diciendo una estupidez tan grande como que no va a haber desabastecimiento en ningún sentido. Es imposible que haya una huelga de esta, aunque dure 24 horas, y que no genere desabastecimiento. Todo esto va al compás de un discurso oficial y también concreto que está hablando de noticias bursátiles, muy halagüeñas. ¿De qué estamos hablando, maestro? ¿Podemos creer ciegamente en este asunto? Para nada, para nada, maestro. Estamos ante una situación de peligro en la bolsa. Le voy a explicar por qué. Si tomamos realmente lo que está sucediendo, le voy a explicar. Los directores de las principales firmas públicas, por ejemplo, estamos hablando de Jeff Bezos, estamos hablando de personas que son conocedores realmente, directores ejecutivos de empresas multibillonarias en este caso. Todas estas personas están tratando de garantizar una posición de tener acceso a cash. Eso le dice algo. Número uno, que existe una gran posibilidad de que vean las acciones como sobrevaloradas. Por otro lado, yo sí he estado planteando y he estado preguntando y hurgando, y tiene que ver mucho ante la posibilidad de la imposición de gravámenes, tal y como predice la candidata demócrata. O sea, esto es una reacción. Durante la pandemia sucede algo muy interesante, maestro, y esto hay que entenderlo. El costo de acceso a dinero estaba tan bajo, o sea, era tan barato tomar dinero prestado, literalmente, que muchas compañías compraron acciones que tenían en la que tenían emitidas en la bolsa. Fíjense, las compraron de regreso para entonces no tener accionistas externos, tener, o sea, lo que se llama insiders en la junta y en su grupo de accionistas. Bueno, ahora, muchas de esas personas que compraron acciones a un precio muy bajo, con un coste muy bajo, las están liquidando sus posiciones porque quieren tener liquidez ante cualquier eventualidad. Realmente, este es el primer, este es el inicio de lo que yo llamo la fase más agresiva de la recesión que está por venir. Maestro, estamos como en el inicio de los tiempos. Cuando no existía la moneda, la gente intercambiaba productos, pero si usted no tenía un producto para intercambiar, no tenía nada. Los vikingos guardaban las pieles. Y ahora, en pleno 2024, todo el mundo está volviendo a lo mismo, a la guanajita echada debajo de la cama. Liquidez se llama, liquidez, porque este es un reflejo de la inflación. Tanta infladera, tanto cuento, sin un respaldo real, esto es lo que verdaderamente genera. A mí me asusta que los huelguistas que disfrutan más estar en huelga que estar vivos, porque ese es el espíritu sindicalero, esa es la divisa del sindicato, estar en huelga con el mayor respeto por todos los trabajadores y por todos los gremios que están en su derecho de exigir lo que les toca, pero no pueden perder la perspectiva de que muchas veces hay otro que está exigiendo mucho más de lo razonable y los está metiendo a ellos en un gavetero bien peligroso. Ellos están diciendo ya que en enero la huelga podría regresar y están pidiendo la firma de un convenio a partir de ahora que ponga en primer plano a los estibadores, lo cual es algo bien loco porque con el desarrollo tecnológico, la robótica, las grúas, la digitalización, los montacargas, va a llegar un momento en el que el trabajo de ser estibador va a quedar bastante limitado, va a ser de cosas específicas. Hay cosas con las cuales uno no puede por el desarrollo tecnológico, sin embargo ellos están vaticinando que en enero darían una nueva estocada. Es curioso porque este sindicato es afín a la administración actual y no quieren que la tangana siga en octubre porque ya viene noviembre y habría al menos 45 mil votos en juego hablando de este gremio en los lugares donde han estado localizados los estibadores. El anuncio de la bronca vuelve en enero. ¿Cómo se puede interpretar? ¿Están seguros los estibadores que Trump ganaría y quieren la bronca con él? ¿O están seguros que incluso si ganan los demócratas no se van a ocupar de nada? Esto es una carrera. Esto sería un problema grande para la bolsa de valores de este país comenzando el año. Lo que acabamos de hacer es proponer la discusión hasta principios de enero porque él haría la elección de nuevo presidente. Y ellos están realmente tratando de postergar esta decisión para dejarle el paquete a Trump. Eso es realmente lo que es. Lo otro es que hay que ver, es interesante cómo funciona la economía. Fíjense, los estibadores dependen de qué? De las importaciones, maestro. Vamos a ver esto dentro de un contexto económico y no político, ¿no? Ellos dependen de las importaciones. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la americana, está muy a favor de esas compañías que hacen negocios fuera del país. Interesantemente, ¿cómo es que los intereses de un estibador van a estar encontrados con los de los camineros? Porque los Teamsters, en su gran mayoría, apoyan al presidente Trump. El que no apoyasen en esta elección a la Kamala Harris es un síntoma muy interesante porque ellos, al no poder apoyar al candidato demócrata, como típicamente hacen, dijeron que estás esperando a esta hora. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos